Hola, buenos días a todas, vamos a empezar, veis que estamos reorganizando todo el escenario para conseguir poner a todas las relatoras y aún así no están todas las personas que han participado en la coordinación de EGE. Ahora sí, bajamos el volumen. Muchas gracias por estar aquí este último día. Hoy es el día en el que ponemos en común todos los conocimientos de estos días y tendremos también, bueno, os explico un poco la organización de las horas que van a venir a partir de ahora. Vamos a tener dos momentos. Uno se va a dedicar a la parte de relatoría. Vamos a dar pie, vamos a dar voz a todas las representantes de las coordinaciones de EGE para que nos hagan un resumen que evidentemente va a ser un resumen que se va a perder muchos, no todos los detalles que han salido en las sesiones, de elementos que han salido durante el Congreso. Tenemos un documento que por ahora es una primera versión y que contribuiremos a ella durante los días que vienen, durante las semanas que vienen y ese será así el documento final. Aquí se pondrá toda la información de las coordinadoras de EGE y también toda la información que surja del debate que haremos después de la relatoría. La segunda parte de hoy será la Asamblea, propiamente dicha. Y aquí se hablarán también temas, no tendréis la palabra, y se hablarán también temas del poscongreso, de futuras direcciones, etc. Pero voy rápido porque no quiero estar en mucho tiempo. Aquí veis una representación de la coordinación de EGE, pero sí que tengo que decir que las coordinaciones de EGE han sido muy colectivas y que no están aquí todas las personas que han participado. Lo veréis en el documento de relatoría. Empezamos con el eje sistémico que aún están debatiendo. Mónica Grau y Flora Partenio. ¿Qué habéis capturado? Bueno, sí que diré que van a ser muy, muy, muy breves. Pero decidnos qué ha salido del Congreso. ¿Me pasas el micro o este? Ah, perdón. Bueno, decir que Blanca Vallas también estaba con nosotras en el EGE sistémico y obviamente no podemos contarlo todo, pero hemos intentado hacer un súper resumen. Entonces, en el EGE sistémico ha problematizado la crisis sistémica de reproducción social que se vertebra, entre otras crisis, con la del mercado laboral, de la precariedad, del desempleo, los sistemas comerciales, sistema financiero global, la del medio rural, la de la soberanía alimentaria, de los cuidados, ecológica y sanitarias. Hemos vuelto a constatar que la precariedad del mercado laboral en general y especialmente en momentos de crisis como durante la COVID, pues afecta más a mujeres e identidades disidentes. Hemos visto la necesidad de contar con propuestas de mediciones alternativas, con perspectiva de género y no binarias para abordar el estudio del mercado laboral y de los factores económicos e institucionales diferenciales que permiten explicar situaciones distintivas en el conjunto de las economías analizadas. Las comunicaciones han señalado la feminización de la pobreza en el medio rural, que a pesar de que sabemos que las mujeres rurales representan una mayoría en la producción y con ello contribuyen a la soberanía alimentaria de las familias y comunidades y al enriquecimiento del sector productivo. La complejidad de estas realidades requieren desarrollar marcos conceptuales interdisciplinarios desde la teoría feminista, la geografía, la agricultura, la antropología, la ecología, los ecofeminismos y la economía feminista. En el momento actual de crisis ecológica y con el aumento de desastres naturales, las desigualdades de género preexistentes al desastre no solo se mantienen, sino que se acrecientan. Se hace necesario analizar cómo las situaciones de emergencia conllevan también a un impacto socioemocional desde una perspectiva interseccional. La desigualdad y las violencias se articulan en estructuras de desigualdad que se sustentan en subjetividades y cómo desde los feminismos decoloniales las mujeres han desarrollado los actos políticos de autocuidado y sanación frente a las violencias estructurales que sufren, que han sufrido. Hemos oído que para enfrentar esta crisis sistémica generada por un proyecto socioeconómico global basado en el capitalismo neoliberal precisa del desmantelamiento de la actual arquitectura financiera y jurídica. También hemos compartido una mirada crítica a los fondos europeos como una propuesta paradigmática del capitalismo verde, morado y digital. Concretamente hemos visto que esos fondos reproducen el tecno-optimismo capitalista, niegan las bases que sostienen la vida, apuestan por las cadenas de valor y no por los derechos, ocultando las desigualdades y los conflictos. Imponen una lógica crecentista, industrializadora y que no asume ninguna responsabilidad global. Posicionan a las grandes empresas como las protagonistas y ahondan en la privatización. Se ejecutan con opacidad, falta de transparencia y con centralización del poder y que ya ni siquiera hacen green y purple washing. Se advirtió en torno a las lógicas neocolonialistas en la política exterior y de cooperación internacional, así como también se reafirmó la necesidad de fortalecer la vocación de un feminismo internacionalista. El enfoque de la sostenibilidad de la vida y de las transiciones ecofeministas se convierten en propuestas alternativas al sistema actual. Se trata de un enfoque vivo, inspirador y en continua reconstrucción y autocrítica que plantea una aproximación crítica a las economías feministas, al ecofeminismo decolonial, plural e inclusivo de la economía. Y también se propone como una hoja de ruta que remite a las reflexiones anticapitalistas sobre cuál es la vida que los seres humanos queremos vivir, por qué modelos por qué modelos de convivencia apostar y cómo organizar la vida en común. Y ya está. Muchas gracias Mónica y Flora. De Legentidades tenemos a Vera Vidal y a Nuria Vega. Si os queréis sentar juntas. Muchas gracias. Os doy la palabra. Muchas gracias a todas. Pues sí, con Nuria, con Maritza Buitrago y Ricardo Spelt estuvimos coordinando el eje de alternativas y transiciones organizativas feministas. Y una cosa que vimos primero es alrededor de qué valores tiene que estructurarse esta transición. Hemos hablado de sostenibilidad de la vida y del planeta, de interdependencia y de codependencia, de reconocimiento de todos los trabajos, de la necesidad de construir organizaciones habitables, de reorganizar los cuidados desde una perspectiva pública comunitaria y de la necesidad de ser resilientes o transformar. Vale. ¿Y de qué procesos de transformación hemos hablado en el seno de las entidades? Pues hemos debatido sobre los esfuerzos a nivel individual, organizativo y de conectar, de generar redes que están haciendo para las entidades para transformarse. Se ha hecho especial hincapié en la intercooperación como un aspecto importante para evitar repetir esfuerzos. La propuesta ha sido mancomunar para transformar, para contrarrestar la escasez de recursos, transformar la economía social y solidaria que no es de por sí feminista en feminista. También hemos hablado sobre cómo redistribuir el poder y generar espacios de autonomía y de cómo construir organizaciones sostenibles basadas en la apropiación del trabajo que pongan en el centro la vida las personas. Y en este contexto de procesos de transformación han surgido temas como la necesidad de redistribuir las tareas, de socializar la información o de crear protocolos. También la importancia de la concluencia y la transparencia, de la importancia de la claridad en los modelos, de la importancia de estar formadas a todos los niveles. Finalmente, estos días también hemos podido hablar sobre emprender. Y que es para nosotras tener éxito, ambición, debatir, conocer, visibilizar, qué entendemos por economía feminista, conocer prácticas, buenas prácticas que están haciendo las compañeras. Y hemos puesto, ojo, ojo, también hemos hablado sobre la importancia de la confluencia entre lo público y lo comunitario, del papel de las políticas públicas. No, me hemos acabado del todo. Que desgraciadamente todavía tenemos obstáculos en nuestros procesos de transformación. Entre los cuales podemos encontrar ausencia de datos, falta de tiempo a nivel individual de las mujeres para poder participar en los espacios de participación interna y que no por poner más recursos, eso significa que va a haber más participación, pues era el contrario. Y valores de la hegemonía masculina en la organización, cómo se manifiesta en la ocupación del espacio, en la manera de tomar decisiones, en la mirada productivista asociada a esta masculinidad, de violencias machistas, desgraciadamente, y de resistencias relacionadas con prioridades estratégicas diversas, con poco tiempo y recursos, entre los cuales económicos a nivel de las organizaciones. Ahora sí, a políticas. Muchas gracias, Vera y Nuria. Y ya me habéis hecho la introducción del siguiente eje. Sonia Ruiz hará la relatoria de política. Muy bien, muchas gracias, Susana. Buenos días a todas. En primer lugar, me gustaría agradecer el trabajo en la relatoria y en este eje de Mónica Gil, de la Universitat de València. Y también, muy especialmente, el de mis compañeros Raúl López y Blay Martí, que han estado recopilando, organizando, moderando y también elaborando esta relatoria. También muchos cariños, afectos y todos los aprendizajes de dos redes muy importantes y muy presentes en este congreso. La de tejiendo cuidados y trenzando cuidados, y la de la Red de Presupuestos y Fiscalidad con Perspectiva de Género. Y también un abrazo muy grande a las organizadoras Mayo, Susana, Nuria, Ricardo, Wema Cunzaguit. Bien, hemos dividido esta relatoria en varios apartados. Marco general, autonomía económica, políticas públicas de cuidados, instrumentos, tiempos, digitalización y mujeres y poder. Empezando por el marco general, pues de forma mayoritaria, las políticas que se han tratado en este congreso se han tratado en contraposición al paradigma neoliberal patriarcal dominante. La mejor política económica es aquella que es coproducida, es decir, la llevada a cabo con la participación y a poder ser con la intervención directa de las personas a quienes afecta esa política. El espacio local es el ideal para plantear innovaciones metodológicas y para reforzar el conocimiento que tenemos sobre dinámicas políticas y sociales. Y es también el lugar donde se constatan con más potencia las fuerzas que se oponen a la equidad. Este ha sido un espacio de debate, creemos, entre disciplinas, entre economistas, entre trabajadoras del hogar, sociólogas, politólogas, raiders, educadoras, terapeutas musicales y muchas otras. Además de la predominancia de lo local, que entendemos que ha sido clara, ha habido referencias internacionales especialmente al contexto de América Latina. El ámbito autonómico ha estado presente y el estatal ha aparecido sobre todo para exigirle una intervención dotada presupuestariamente sostenible en el tiempo y transformadora. Ejemplos de ello son los debates que hemos tenido sobre la necesidad de contar con sistemas nacionales de cuidados efectivos. Nos acordamos mucho del caso uruguayo, de tener una ley y que nos sirva para mucho. Se ha apuntado muchas veces que los municipios están ejerciendo responsabilidades en ámbitos competenciales que corresponden al Estado. Y hemos repensado en varios espacios cómo blindamos los avances pequeños grandes para que sean independientes de ciclos presupuestarios, ciclos electorales e incluso libres de que tengan que ser los movimientos sociales quienes estén siempre, quienes sean los encargados de asegurar el mantenimiento de estas políticas en las instituciones. Hablamos, por tanto, tal vez de una suerte de agenda mainstreaming económico, de transversalidad económica que aboga por formar, y esto ya ha aparecido o no, de manera constante al personal técnico y político en materia de economía feminista. También hay que aprobar leyes, normas, regulaciones y estar siempre vigilando su cumplimiento, establecer estructuras y órganos responsables de impregnar de economía feminista todas las políticas. empoderar a la ciudadanía en el conocimiento de los instrumentos institucionales y también de sus propios derechos y dotar a las actuaciones de recursos presupuestarios y servicios que no sean contingentes, sino estructurales. Segundo término, respecto a la autonomía económica de las mujeres, pensamos que este ha sido un tema que ha estado… Es el objetivo central de muchas de las políticas, de las comunicaciones presentadas, la lucha contra la brecha salarial de género es una constante y también ha habido un panel, por ejemplo, que ha abordado las políticas de ocupación, pero lo central ha sido las políticas públicas de cuidado. La emergencia de los cuidados en las agendas políticas ha hecho evidente, tanto en el contexto estatal español como en el de América Latina, del cual hemos hablado mucho. Mucho ha habido debates extensos sobre cómo deben desarrollarse esos sistemas de cuidados. Se ha expresado, y esto siempre desde la política pública, se ha expresado que la entrada de los cuidados en la agenda política puede reproducir desigualdades vinculadas a la división sexual e interseccional del trabajo. A saber, quienes llevan a cabo los cuidados por parte de las instituciones, tienen en su mayoría, sabemos, condiciones laborales precarias y generalmente no forman parte de las estructuras laborales públicas, sino que son personal externalizado. Si contamos con instrumentos como la contratación pública, que pueden ser de utilidad mientras no se alcance, lo que se plantea como el ideal, que es la internalización de estas trabajadoras. Y también se ha pensado cómo deben financiarse los cuidados. Esto, de hecho, se vincula con los instrumentos de política pública que también se han tratado varios, tales como dotar el presupuesto de análisis continuados de su impacto de género y que incorporen también el análisis de gastos en inversiones e infraestructuras. Se ha propuesto generar y articular una red que doté de un carácter transformador las experiencias de presupuestos que ya están vigentes en nuestro contexto. Y sobre fiscalidad, destaca la importancia de avanzar en los análisis y sobre todo en la intervención, aunque esta es incipiente y generalmente inexistente en la mayoría de las administraciones públicas. No han surgido herramientas innovadoras, como la calculadora de cuidados, o recurrentes, como el cálculo del coste de los cuidados en el Producto Interior Bruto. El tiempo, pensamos, que se consolida como un ámbito de intervención de política pública. Se ha tratado su redistribución entre mujeres y hombres. También la responsabilidad de las empresas y del ámbito comunitario. Se han presentado redes de actuación en este ámbito y se ha discutido el concepto de pobreza de tiempo, la metodología y la medición del mismo. Las reflexiones sobre el tiempo han puesto en contradicción las bondades tecnológicas en el ejercicio del teletrabajo y ya esto me enlaza con aspectos de la digitalización que hemos estado tratando en este eje, como por ejemplo la creación de mapas de cuidados geolocalizados e interseccionales. Ya para terminar con el punto que hemos denominado Mujeres y Poder, un clásico que revisitamos, del que han salido varias propuestas en diferentes mesas redondas. Continuamos necesitando planes de igualdad y cuotas. Hay que generar referentes y visibilizar a todas las mujeres, establecer redes, alianzas estratégicas y afectivas para el avance de todas. Y hay que acceder al poder que permite la transformación de las desigualdades. Lo más efectivo es tener poder colectivo. La estructura no quiere que cambien las cosas, decía una de las participantes en una mesa redonda. Y nosotras hemos venido aquí justamente a subvertirla. Muchas gracias. Muchas gracias, Sonia. Raquel Coillo hará la relatoría del eje de cuidados. Bueno, pues nada, buenos días también. Primero deciros que esta ha sido la relatoría, bueno, y el trabajo de la coordinación del eje lo hemos llevado conjuntamente con Melissa Renaud, que es de la UOC, de DEMONS, y con Irina Rabelo, de la cooperativa de las abejas. Ellas, por razones de cuidados, no han podido estar hoy, así que me han encargado que yo pueda transmitiros lo que hemos recogido. Y, bueno, hemos recogido información que las hemos estructurado en torno a cuatro temas. Bueno, cuidados y política pública, que no voy a entrar mucho porque ya, además, Sonia ha relatado muy bien. Solo añadiré un par de cosas que también hemos recogido. Cuidado infantil y crianza, también cuidados remunerados del hogar y cuidados en salud. Y una cosa que, ya digo, vamos, que una cosa que nos ha sorprendido es que no hemos encontrado, había muchísimas ponencias en cuidados, por tanto, es posible que alguna, a lo mejor, se nos haya escapado, pero no hemos encontrado información sobre cuidados de larga duración. Entonces, bueno, si alguna ha presentado ponencia en este sentido, pues luego en la parte del debate también que nos lo haga saber, ¿vale? Bueno, entonces, en tema de cuidados y política pública, solo agregar un par de cosas. En algunas ponencias se señaló esta importancia de articular la política de cuidados o las políticas de cuidados con otras políticas fuertes, ¿no?, como la movilidad, bueno, por supuesto, salud y educación, pero las políticas de empleo. Entonces, justo como estas propuestas de sistemas articulados o integrales de cuidado también ayudan a tener esta interacción con, vamos a decir, la parte fuerte o la parte dura de la política pública. Y lo otro también que surgieron, que tú, bueno, has hablado de trenzando cuidados, surgen estas experiencias de mesas de cuidados que son de sociedad civil, donde se va creando y articulando y concibiendo la incidencia política. Porque si bien ojalá los sistemas o las políticas de cuidados llegarán para quedarse, es verdad que si no está la sociedad civil ahí empujando, pues muchas veces se pierde, ¿no? Esto nos contaban que era clave justo en el proceso de Uruguay. En temas de cuidado infantil y crianza salió muy fuerte, pues como los cambios en la normatividad de género, el retraimiento del gasto público en servicios, bueno, asistenciales, servicios básicos, la revalorización social de la crianza y la vuelta a una idealización del cuidado del hogar y la privatización y mercantilización del mismo están a veces dibujando un contexto complejo, ¿no? Complejo en torno a cómo se debe atender o proveer el cuidado infantil, un poco, de nuevo, la esfera familiar, estatal, privada y comunitada, donde se pone un mayor énfasis en la familia. Pero en este escenario han surgido, se han presentado varias investigaciones de alternativas comunitarias para la organización de los cuidados que colocan los cuidados en el centro. Entonces, bueno, en el caso concreto de estos estudios sí que planteaban que esta reorganización o en torno a proyectos de cuidados comunitarios sí que había permitido generar relaciones más horizontales, más corresponsables y también como que se normalizaba la necesidad de apoyo, ¿no? Esta falsa idea de la autonomía, ¿no? Todos somos interdependientes y por tanto pedir apoyo pues está más normalizado, ¿no? Y minan el estigma y la marginalización de las personas que necesitan cuidado de manera de manera más intensa. Sí planteaban que en lo político en realidad el impacto es más limitado, pero sí que existe este impacto político a través de articulación con movimientos sociales más amplios. Después, en relación a los cuidados remunerados del hogar, este ha sido un tema que también ha sido recurrente y que ha estado presente en muchísimas de los paneles, ¿no? Como mujeres que vienen de distintas trayectorias vitales, incluso profesionales, y que al final encontraron en el trabajo de cuidados una opción, por no decir tal vez muchas veces la única opción de generar un ingreso, un medio de vida, y que, bueno, pero que les ha permitido, digamos, también articularse, socializar y generar un trabajo en red. Salió también mucho en la... Estudio sobre el valor del trabajo doméstico, que es un trabajo que... Un valor que no es fijo. Muchas veces hay este debate, ¿no? Sobre cómo valorar el trabajo no remunerado. También es difícil valorar el trabajo remunerado y que depende muchas veces del contexto. Pero todas coinciden en que hay una subvaloración. Es decir, que en realidad las cuidadoras ponen sus cuerpos, ponen su vida, dejan su vida y esta parte nunca está valorada. Que está claro que es un trabajo que es esencial para quienes lo emplean y que es el puente para que otros trabajos se produzcan. Bueno, esto ya lo sabemos. Y también la importancia que también lo mencionabas, de contar con las personas en primera voz de quienes están ejerciendo este trabajo a la hora de diseñar soluciones, políticas públicas, apoyos institucionales, etc. Y luego un estudio muy etnográfico, muy interesante, analizando la trayectoria de cuidados de una madre, de una de las ponentes, bueno, que nos emocionó a todos tanto en cuidados remunerados como no remunerados. Entonces, como la posibilidad de usar este tipo de herramientas también más personales o individuales, no siempre apelar al trabajo cuantitativo sino a lo cualitativo. Pero sí también se nos señaló que en lo cuantitativo hay numerosas dificultades en temas de datos. el empleo de hogar no existe como un sector y sí existe un sector que es hogares como empleadores pero que claro ahí entra una cantidad de empleo y de trabajo que es difícil por tanto hacer análisis un poco más macro. Y ya finalizando en cuidados en salud en realidad aquí hubo una ponencia que analizaba estos sistemas que existen de colectivización a través de plataformas en Estados Unidos que sabemos que es un país con un sistema de salud básicamente privatizado y regido por el mercado y donde muchas personas que no han querido o no pueden optar por seguros de salud optan por estas formas colectivas que se presentan sí en el marco de la nueva era digital y también en el marco de los bienes digamos de la economía colectiva pero que sin embargo están también suponiendo una fuerte transferencia de nuevo en términos de trabajo de cuidado no remunerado porque este abaratamiento de costes de provisión de costes también muchas veces traslada en mayor tiempo porque uno se tiene que desplazar muchos kilómetros para acceder a servicios de salud tiene que asumir una parte fundamental y grande de las gestiones y por tanto vemos de nuevo este trasvaso en que cuando no hay servicios públicos y de calidad todo repercute en el tiempo de las mujeres yo creo que hasta ahí gracias muchas gracias Raquel Nizaía Kassianide y Amaya Pérez Orozco nos harán la relatoría de epistemologías tarda unos segundos en enganchar ahora sí ¿no? vale pues nosotros somos el eje de epistemologías y somos el eje bueno no sé si vamos a ser tan eje vamos a ser un poco más expansivas pensábamos también como hacer una relatoría de un eje que en sí mismo también tiene como esta cualidad expansiva de pensar cuáles son los términos y los conceptos con los que nos acompañamos políticamente para pensar una economía política una economía feminista y dentro del eje en diferentes momentos salieron justamente cuestiones como por ejemplo en el caso de las huelgas y de las luchas en el Avrayala en América Latina en Colombia en Chile en Uruguay y en Argentina a partir de las diferentes huelgas se habían ido transformando los sentidos de la economía política y también en la lucha en la calle a la hora de ampliar también las comprensiones y de cómo esa idea de la economía política no era una cuestión académica academicista sino algo que en el marco de las calles podía nombrar procesos de expolio de endeudamiento esa feminización también de los endeudamientos y poder hacer un movimiento feminista muchísimo más radical ligado a estas dimensiones esto es como una de las cosas que se estuvo hablando bastante el jueves y luego yo voy a centrarme más específicamente en una de las cosas que fue bastante transversal a las diferentes ponencias que fue la cuestión de la interseccionalidad y que de hecho es un término que ha salido justamente en cada una de las relatorías que se han ido haciendo y que una de las cuestiones que sabíamos que iba a pasar es que ese término iba a estar como ha estado constantemente durante los últimos años despolitizado y blanqueado y uno de los debates como más fuertes que se intentó plantear en una de las mesas de ayer fue justamente el poner sobre la mesa de qué manera el término de la interseccionalidad ha estado siendo incorporado dentro de la política pública pero también en el marco de los procesos colectivos de las cooperativas de las asociaciones dentro de un paradigma individualizador individualizante burocratizado y que en muchos de los casos es funcional al paradigma de la política pública dentro de un marco también donde se habla de el género y todo lo demás que era una de las frases que quedaba de ayer y que creo que resume de una manera muy rápida qué queremos decir con esto es decir en los diferentes momentos sobre todo en el marco de la política pública cuando se habla de interseccionalidad de lo que se dice es como el género y todos esos otros ejes y una de las cuestiones que es políticamente sumamente grave es que no se trata únicamente de una cuestión conceptual o de quién puede utilizar la interseccionalidad o no sino que eso tiene efectos materiales y es que es una cuestión que intentamos discutir ayer de cómo esas políticas públicas y esos planes de intervención esos servicios esos recursos que se nombran interseccionales de hecho en muchos de los casos están reproduciendo dinámicas racistas a la hora de plantear por un lado que una mujer vive una determinada forma de discriminación por esos ejes que la atraviesan es decir pareciera que el problema son las características individuales de una mujer porque es mujer latina migrante y que en cambio lo que se hace es obviar la dimensión material que tiene que ver con leyes de extranjería con toda una estructura de capitalismo racial que lo que hace es jerarquizar los cuerpos y generar sistemas de expolio es decir matrices de dominación y ahí es donde nos interesaba justamente plantear que la interseccionalidad tiene una dimensión netamente de economía feminista en el sentido de que la manera en que fue planteada por las luchas de las mujeres negras tiene toda una genealogía de lucha a la hora de plantear esos sistemas de expolio de dominación de explotación del trabajo de precarización y de cómo todo eso no tiene que ver con las características singulares de las personas sino con estructuras sistemas de dominación y en el marco de un capitalismo racial y que esto es algo como muy importante que también se comentaba en la mesa de ayer hay dentro del feminismo marxista y el feminismo en general una idea muy asumida de que el capitalismo es patriarcal es decir no pondríamos en duda que lo patriarcal es un anexo sino que es algo genealógico intrínseco en cambio cuando hablamos de racismo se plantea como una discriminación como cosas de personas enfermas las fachas en vez de pensar que ese racismo viene de toda una genealogía colonial de expolio que se actualiza a día de hoy a la hora de racializar los trabajos los sistemas de explotación los cuerpos que son todo el rato puestos a trabajar en el marco de una ley de extranjería y de otras formas también de jerarquización racial y lo voy a dejar aquí además de hablar de todo esto en el eje se han hablado de más cosas todavía entre los fogonazos de lucidez que cayeron en este eje y podrían haber caído en otro por ejemplo en el digital en concreto en el último taller de ayer se estuvo hablando de cómo frente a la actual brecha digital intentar generar herramientas desde un enfoque feminista y de solidaridad internacionalista que puedan permitir afrontar esa brecha profundizando los activismos y además popularizándose en las organizaciones entonces no los fogonazos y aparte de este fogonazo y del gran tema de los usos y abusos de la idea de interseccionalidad en este eje hubo como otra idea que atravesó que partía de una constatación fuerte que necesitamos parar que necesitamos interrumpir el presente para no dejarnos llevar por las urgencias y ese parar lo entendíamos en un sentido de un doble ejercicio de reflexión colectiva por un lado necesitamos pensar colectivamente dónde estamos pero dónde estamos nosotras y el mundo en relación a de dónde venimos y qué camino hemos recorrido y sobre todo en relación a hacia dónde queremos ir juntas y necesitamos también parar interrumpir el presente para poder compartir los malestares que tenemos y poder politizarlos y entendíamos politizar los malestares en un triple sentido primero reconocer el desajuste que se produce entre lo que se espera de nosotras o nosotras mismas esperamos de nosotras y lo que realmente somos o estamos en segundo lugar politizar el malestar decíamos tiene que ver con encontrarnos desde la vulnerabilidad y no desde la fortaleza es decir hacer real performar por decirlo de alguna manera eso que muchas veces se queda en un concepto de que somos vulnerables y en tercer lugar decíamos que politizar implica ese partir de sí pero como siempre han dicho los feminismos para no quedarse en sí y entiendo también los antirracismos para no quedarse en sí para poder entender las raíces estructurales de lo que sucede y abordarlas juntas y esto nos lo han compartido compañeras que lo hacen en el aula con el alumnado que lo hacen en el aula de secundaria y que lo hacen en el aula también de universitaria y además hemos hecho un ejercicio un experimento colectivo aquí entre nosotras donde hemos estado diversas compañeras desde aquí tanto desde el aula como desde lo que hemos vivido aquí juntas tres cosas fundamentales primero en relación al donde estamos constatamos que estamos viviendo un cambio de ciclo que para algunas tiene que ver con el cambio de ciclo del 15M y para todas tiene que ver con la pandemia que estamos viviendo un momento de intensificación de la crisis multidimensional y que hay aristas de la crisis que son mucho más visibles por ejemplo la de cuidados la de reproducción social incluso quizá hiper invisibles o sea de puro visible se vuelven invisibles como la ecológica que lo que nos genera es un miedo y nos lleva al escapismo por ejemplo a la indefensión y otras son dimensiones de la crisis más difíciles de ver como decíamos la crisis del propio sentido de la vida y hemos constatado también profundos malestares malestares que tienen que ver con lo individual que siempre tienen una raíz colectiva y malestares que son en sí mismo colectivos y que tienen que ver con los procesos colectivos y hemos constatado también que frente a esta intensificación de las crisis y frente a estos malestares tenemos poca capacidad de respuesta tenemos poca capacidad de respuesta juntas y más bien lo que estamos viendo son, decíamos elementos de contención y estos elementos de contención aparecían aquí y también de nuevo aparecen en el aula desde esta constatación de frente a la crisis y el malestar la contención estamos entendiendo decíamos que necesitamos una lectura tanto de la crisis como de los malestares que los liguen a los ataques que se están produciendo a la vida y a lo vivo entonces esto lo vemos claramente las crisis son crisis de sostenibilidad de la vida no estamos hablando de la crisis de mercados financieros por ejemplo sino que estamos hablando de crisis de la vida misma y de, como decía antes del propio sentido de la vida y de nuevo esto lo vemos tanto aquí como se ve en el aula y decimos que es una crisis que tiene que ver con el ataque a la vida y malestares que tienen que ver con el ataque a la vida pero que el cómo nos atraviesa esta crisis y estos malestares cómo los acuerpamos es radicalmente desigual según esa matriz de dominación que nos decían las compañeras en la sesión de interseccionalidad frente a todo esto decíamos que necesitamos construir lo común que necesitamos construir por un lado un horizonte común de esperanza por decirlo de alguna manera había compañeras que hablaban de un futuro compartido deseado y deseable y necesitamos también construir un sujeto político común colectivo que se construya desde la articulación pero también desde el abordaje de las desigualdades y decíamos que esto es urgente y que esta urgencia la queremos abordar desde esta mirada de sostenibilidad de la vida y de reconocimiento del conflicto capital vida y que queremos abordarla recuperando poderíos que teníamos antes y que quizás se nos han quedado un poco en el camino en este cambio de ciclo que tienen que ver con el poder poner los cuerpos y su vulnerabilidad en común que tienen que ver con lograr apuntar hacia arriba entonces hacia el propio sistema entendiendo también en qué medida formamos parte del sistema pero no apuntar hacia abajo en clave de rechazo de rechazo intoxicado hacia abajo que queremos hacerlo recuperando una capacidad decíamos instituyente es decir de atrevernos a cuestionar los límites de lo dado y los límites de las instituciones dadas y esto frente a un proceso decíamos de captura institucional o académica y también de cuestionamiento de las instituciones profundas por ejemplo se hablaba de cuestionamiento de la propia idea de derechos o de la propia propiedad privada y todo ello decíamos que necesitamos hacerlo haciéndonos cargo de los sentimientos que nos atraviesan de los malestares que nos atraviesan pero también de los bienestares tanto los existentes como los posibles entonces por aquí hemos andado estos días muchas gracias muchas gracias Niza y Ayamaya pasamos ahora al eje de violencias y María Olebella nos hará la relatoría si este era cortito hubieron dos panels y muchísimas gracias a las compañeras que presentaron y la relatoría la he hecho yo conmigo misma así que seguro que hay muchas más cosas a decir bueno abordar las violencias contra las mujeres en las organizaciones debe ser una acción enmarcada en las políticas de cuidados eso es una de las cosas que salieron de manera comuna en el contexto español y abro un contexto muy situado se consolida la certeza que 20 años después de la ley de violencia de género y 15 después de la ley de igualdad tenemos que profundizar y cuestionar e ir más allá del concepto violencia de género pero también de violencias machistas estos conceptos que hemos ido tejiendo así como los abordajes estos años de experiencia hemos podido analizar estos conceptos cuestionarlos y hemos aprendido muchísimo por el camino a nivel conceptual las ponencias nos han mostrado que claramente estamos hablando de un conjunto de conductas que van mucho más allá de lo que define la ley de violencia de género que lo limita el ámbito de la pareja y la expareja eso lo sabemos y lo que nos define también la ley de igualdad que nos habla del acoso sexual y el acoso por razón de sexo solo en el ámbito organizacional entonces hablar de violencias en plural nos tiene que facilitar entender esta dimensión poliédrica del que hablaba el título del eje y hablar de violencias nos obliga a abrirnos a una conceptualización mucho más multidimensional interseccional y situada en las ponencias hemos constatado que las violencias machistas indiscutiblemente tienen que ser conceptualizadas desde la interseccionalidad y la multidimensionalidad como ya he dicho y las violencias contra las mujeres porque las violencias contra las mujeres se co-constituyen por violencias machistas violencias racistas capacitistas especialmente en el ámbito de la violencia o de la economía de plataforma tenemos que visibilizar que no todas estamos igual dispuestas a las violencias y que para algunas denunciar y recibir reparaciones es una tarea casi imposible y no podemos entender ni abordar las violencias machistas sin abordar las violencias racistas o las violencias que emergen de la ley de extranjería esto ha ido saliendo en las ponencias y como conclusión urge replantear en cuáles violencias contra las mujeres estamos poniendo el foco en nuestras organizaciones cómo las estamos entendiendo cómo las estamos conceptualizando y qué mecanismos estamos desarrollando para hacerles frente en nuestras organizaciones tenemos que ir más allá de estrategias que individualizan los procesos de abordaje y aquí nos centramos en los protocolos o en los circuitos de servicios sociales clásicos y comprender que abordar las violencias no es sino una más de las estrategias de cuidado de nuestras organizaciones territorio y comunidades muchas gracias María para el eje digital tenemos a Silvia Sevencini Olimpia Arango vale en el eje digital básicamente lo que encontramos o la idea principal es que existe un reto sistémico básicamente hay un entorno oscil porque hay una profecía de autorrepresentación es decir dónde se crea el eje digital y qué tipo de representación mayoritaria encontramos básicamente viene de una mirada de una existencia individual concreta de un tipo de conjunto de la sociedad que son hombres blancos cis heterosexuales del entorno del norte global que representan una clase socioeconómica concreta entonces es como un pez que se muerde a sí mismo la cola porque la representación es una y está creado por y para ellos entonces el resto de existencias tanto si individual como colectiva están fuera de esto a partir de ahí y a partir de este problema se materializa de distintas formas nosotras hemos decidido escoger tres tipos de representaciones de estos problemas para explicarlos hoy aquí que son básicamente primero la brecha digital que se encuentra con problemas a nivel de uso representación de quién puede utilizar el entorno digital quién está representado en el entorno digital sobre todo quién tiene acceso lo más importante de aquí es la cuestión socioeconómica quién tiene acceso a este eje digital sobre todo se concentra la brecha digital con una brecha salarial importante es decir se reproducen las violencias del mundo analógico también en el mundo digital y básicamente lo que encontramos es que esta reproducción de violencias se traslada desde el mundo analógico hacia una violencia sexual contra las mujeres hacia distintos colectivos hacia todo aquel cuerpo que no es normativo toda aquella existencia que va fuera de esta creación de este hombre cis heterosexual blanco del que hemos hablado al principio y entonces para hacer de alguna manera hacer un reto o sea cambiar este tipo de estructura y de marco teórico tenemos que ir más allá tenemos que salir completamente de este framing y para ello Silvia va a hablar de cómo hacerlo Sí una vez que hayamos hablado de estos retos que evidentemente se mantienen y siguen existiendo en el entorno digital también hemos hablado de resistencias entonces queremos dar como una nota más optimista digamos y positiva también dentro de este entorno que evidentemente presenta muchos desafíos para las mujeres hoy en día y hemos debatido sobre qué recursos tenemos para democratizar y hacer más feministas el entorno digital y lo podemos hacer pues han surgido dentro de los paneles desde el desarrollo de protocolos de planes de igualdad de servidores feministas y sobre todo de marcos teóricos un poco lo que se decía antes que respondan a esta necesidad en el ámbito digital de visibilizar y representar de una mejor forma y proteger a las mujeres ya que ha surgido también esta idea de que internet no es un lugar seguro para la mayoría de las personas que lo poblan y que lo poblan y sobre todo que estas resistencias puedan informar a un activismo un activismo feminista que sirva para cambiar a internet por ejemplo han salido muchas ideas sobre cómo el activismo de datos mismo puede servir en oposición al bueno tecnóptimismo y al tecnodeterminismo de la red con ejemplos que por ejemplo se sitúan mucho en el sur global y que pues responden a esta idea de cómo se pueden usar las tecnologías y los datos hoy en día para empoderar existe esta necesidad de garantizar luego otro tipo de gobernanza de internet para visibilizar a las comunidades marginalizadas entonces el activismo feminista pues sirve para el reconocimiento también de identidades disidentes en el entorno digital entonces creo que dentro del eje digital también se puede decir que se cree que sí que puede existir otro internet feminista que se ha impulsado por tecnología libre por un conocimiento libre como bien común ese procomún digital de que se ha hablado mucho también dentro de esta conferencia y este internet feminista pues sería capaz de contrarrestar el sexgo machista de los algoritmos incluir más las voces de las mujeres y de las comunidades disminuidas dentro de la propia construcción tecnológica entonces se trata también de incluir y de representar a partir desde el proceso de recogida de datos de construcción de algoritmos de construcción de tecnologías que aún sigue representando pues esa profecía que se autocumple y por último hemos imaginado y debatido sobre un internet seguro integrador y de la responsabilidad pública y comunitaria de hacerlo o sea es una elección política no se trata solo de autodefensa individual sino que se trata de algo colectivo y entonces pues tenemos la responsabilidad de garantizar de transformar nuestro consumo y de general esas alternativas en el ámbito digital reapropiándonos de la tecnología y considerando las políticas y las tecnologías evidentemente como no neutrales y asumiendo la necesidad de cambiar las miradas finalmente frente al capitalismo de plataformas imaginamos el cooperativos el cooperativismo de plataforma en plural con plataformas con una ESS al final de economía social y solidaria hemos conocido queremos un internet que reconozca estas identidades disidentes y hemos conocido sus esfuerzos por ser sostenibles por impulsar alternativas sobre todo a partir de esta crisis sanitaria que ha sido el COVID que obviamente ha agravado estas discriminaciones entonces pues nada acabamos con esta notita positiva citando a una activista investigadora italiana tenemos que entrenar este músculo de la utopía imaginándonos otro internet y sin duda pues un internet que dé espacio a los derechos humanos digitales a la vida y al feminismo como única alternativa para abogar un internet justo y que respete el derecho de todas las personas muchas gracias Olimpia y Silvia y para acabar y conectando con el eje digital tenemos a Elena Silvestrini que nos hará una relatoría de la datatón que se ha celebrado durante el congreso gracias hola pues sí nuestra sesión ha sido un poco diferente ha sido cuatro horas juntas entonces gracias a todas las que han aguantado ahí cuatro horas en la datatón y ha sido una sesión de trabajo colaborativo con dinámicas de co-creación y la importancia de análisis y visualización de datos ha sido como la premisa fundamental para estar trabajando juntas estas cuatro horas y lo que hemos estado haciendo es arrancar desde la pregunta de qué es la economía feminista todo lo que hemos dado vueltas en estos días pues empezar también a aterrizar las categorías que pueden constituirla y también empezar a pensar en un potencial índice de economía feminista o sea qué habría que medir qué indicadores de qué estamos hablando y ha sido una discusión súper interesante porque ha sido bueno cómo lo aterrizamos esto qué significa medir qué es lo que se mide y esto también ha empezado hemos tenido la mirada también de feminismo de datos que hemos estado escuchando en estos días también en unas plenarias este concepto de feminismo de datos que es una herramienta súper potente no sólo para mirar temas de género sino también como la matriz de dominación tiene que ver con qué tipo de datos recogemos quién recoge esos datos a quién benefician estos datos a quién daña el uso que hacemos de estos datos entonces ha sido un gran aprendizaje a lo largo del día de ayer y también sí eso destacar que ha sido también un momento de compartir de conocimientos y ha sido pues también muy disfrutón entonces me apetece subrayar esto y luego por la tarde hemos estado dividiéndonos en grupos de trabajo uno de análisis de datos uno de visualización de datos y uno de DAFO pues analizando esa idea del índice de economía feminista y ha habido muchos aprendizajes entre estos el feminismo de datos pero también pues la importancia de ser conscientes de la complejidad de los datos y de las limitaciones de los datos disponibles pero también de los sesgos mismos que hay dentro de los datos recogidos y de su análisis y como se plantean y de la limitación de datos disponibles también a nivel de desagregación y agregación de estos datos a nivel de sexo versus género a nivel de diferentes categorías de identidad y la complejidad de crear un índice de economía feminista que tenga una mirada interseccional y consciente de diferentes vivencias a la hora de desarrollar ese índice tan grande y tan complejo y por último parte importante de la sesión ha sido la importancia de ser conscientes de la accesibilidad de este tema de datos porque parece un concepto súper complejo y inaccesible entonces pensar en las maneras en las que podemos visualizar estos datos tener una que sea más accesible y ha habido momentos muy creativos de cómo podemos dibujarlo cómo podemos hacerlo que nos hablen más este concepto tan abstracto que son los datos y sí y esto más o menos lo que hemos hecho en cuatro horas muchas gracias Elena aplausos Gracias por ver el video.